El discurso del presidente Lazo, y creo que es un discurso que está apuntando a la dirección correcta. Primero, reconocer la diversidad, la diversidad política, la diversidad étnica, la diversidad geográfica, pero segundo, plantear la unidad dentro de esa diversidad. Y yo creo que eso es muy positivo, mirar hacia el futuro. Nosotros venimos de una experiencia en Venezuela que se afincó en dividir, en dividirnos como país, en dividirnos con respecto al pasado y en no atender el futuro. Hoy, lo que era el país más próspero de América Latina se convirtió en el más pobre. Y eso no por una tragedia ni por una guerra, sino por una mala política. Yo creo que el presidente Lazo hoy está apuntando a la unificación de todos los ecuatorianos en función de objetivos que los unen, como la vacunación, como el empleo, la prosperidad y el bienestar. ¿Ha tenido alguna conversación con el mandatario entrante al momento? Sí, claro. Ayer pudimos conversar un rato, hoy también nos saludamos y mañana vamos a volver a conversar. Leopoldo, ¿qué le puede decir a todos los ciudadanos venezolanos que están inmersos en nuestro país? ¿Qué es lo que se espera? No sé si hay alguna propuesta en firme, la suya también, políticamente, ¿qué hay de Venezuela? Mira, a los venezolanos que están aquí, nosotros le estamos pidiendo al presidente Lazo, a su gobierno, también a las fuerzas de la Asamblea Nacional, que se pueda regularizar su situación y regularizarlo para que se pueda dar una integración productiva, una integración para generar mayor bienestar. Y espero que eso se pueda dar pronto. Gracias. 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 Gracias.